Ex-docentes, ex-directoras y directores que pasaron por esta escuela, queridos alumnos actuales de este centenario. Realmente inunda de emoción encontrar y vivir lo que estamos viviendo, que confluye en el día de hoy, en este momento, que no es cualquier lugar, es el edificio de la escuela, la trayectoria ya la dijeron los ex-alumnos, el señor director, la señora directora jubilada, nos emocionó mucho ver a la señora Lucía Vizgarra en el izamiento de la bandera. Muchas gracias, el ánimo y la actitud de querer compartir con nosotros, con todos ustedes, este momento tan especial. Cien años es mucho tiempo, no lo podemos dimensionar, pero aquí están los recuerdos, vuelven a pasar por el corazón cada una de las personas que estuvo enseñando, cada una de las personas que hizo algo por la escuela. Están los ex-alumnos, hoy docentes, están los padres, que nuevamente confiaron en la escuela para mandar a sus hijos, y hoy son los alumnos 2012. Y están presentes muchas banderas, muchas instituciones, organéticos, públicos, privados, civiles, bomberos, veo academias de folclore. Esto significa que las fuerzas vivas de una comunidad completa hoy le dan el reconocimiento al centenario de la escuela 4.401. Más que un feliz cumpleaños, hoy estamos...